Un placer recibir en esta universidad a una figura de las letras mexicanas, muy conocida por su obra literaria, pero también un hombre que es un incansable promotor cultural. Durante muchísimo tiempo, el maestro Marco Antonio Campos ha servido en diferentes instancias de carácter académico o gubernamental, o incluso de manera independiente, como promotor cultural, particularmente en el campo de la poesía, que es donde él, dijéramoslo metafóricamente, asienta sus reales, como se solía decir, y nos da muchísimo gusto que esté con nosotros este incansable animador cultural, compañero de muchas batallas y de muchas ocasiones memorables, con el nunca bien recordado maestro Víctor Sandoval. El día de hoy, el Seminario de Cultura Mexicana, Corresponsalía Aguascalientes, digamos que comienza de esta manera los festejos por su 75º aniversario. Estamos de fiesta, estamos de plácemes, porque llega ya a tres cuartos de siglo la existencia de la Corresponsalía en Aguascalientes, una de las primeras que se creó después de la sede nacional, y qué mejor que con la presencia del maestro Campos, que además es miembro del Seminario de Cultura Mexicana. Saludo con afecto a los miembros corresponsales, a los estudiantes, profesores de esta universidad y a quienes nos acompañan de otros ámbitos. Voy a dejar el micrófono en manos de quienes habrán de tomar la palabra. Ahora, solamente me permito presentar a ustedes, en el orden en el que están sentados, al doctor Jesús Martín Andrade Muñoz, presidente del Seminario de Cultura Mexicana, Corresponsalía Aguascalientes. Al maestro en restauración, José Luis García Rubalcaba, decano del Centro de las Artes y la Cultura de esta universidad. Y, por supuesto, a nuestro invitado de honor, el maestro Marco Antonio Campos. Cedo la palabra enseguida al doctor Andrade para que nos haga la presentación formal de nuestro invitado. Bueno, primero quiero agradecer a la universidad la hospitalidad para este evento organizado por el Seminario de Cultura Mexicana, Corresponsalía Aguascalientes. Y, por supuesto, al decano José Luis García Rubalcaba, el maestro en restauración, quien dirige uno de los centros más interesantes de la institución en materia cultural, el más importante, de hecho. Y, pues, nuestros plágenes por estos eventos que también la universidad y el seminario podemos hacer conjuntamente. Pero, bueno, desde luego, mi agradecimiento al gran poeta Marco Antonio Campos, una personalidad verdaderamente de las letras en México, que hoy nos engalana con su presencia. A todos ustedes, también agradecerles su presencia. El día de hoy tendrán la oportunidad de escuchar las talentosas palabras de uno de los próceres de las letras en México. Yo quiero decirles que soy un lego en materia de literatura, pero tengo muchas buenas suertes. Entre ellas, cuento con la amistad del maestro Campos, quien ha sido una personalidad que tuve la oportunidad de conocer hace ya algunos años, desde que venía a los primeros encuentros del Seminario de Cultura Mexicana, y quien siempre, con una manera afable, educada, elegante, y sobre todo, sobre todo muy refinada, pues, me distinguió con su amistad. Más adelante tuve la oportunidad de entablar ya un trato más directo para organizar aquí la sede de lo que es el Encuentro de Poetas del Mundo Latino, y tuvimos esa fortuna de tener y contar con su amistad. Debo decirles que tengo muchas anécdotas de ellas. Una, que no hay Navidad, que no me llame para felicitarme por Navidad, cosa que se dice, pues, muy sencillo, los amigos así lo hacen, pero generalmente las personalidades que tiene una oportunidad de conocer, por su gestión de trabajo que uno hace, pues, pasa el momento que es uno funcionario público, una autoridad, y se olvidan de uno. A veces, como decías que te llamaba, y sucede mucho. Y Marco ha sido una persona verdaderamente agradecida, cosa que se dice fácil, pero que es muy poco frecuente. Yo quiero testimoniar esta calidad humana de un personaje que con la pluma, precisamente, es agradecido. Marco Antonio Campos, hacer una presentación de él, es un poquito ociosa, porque es una gente sumamente conocida en el ámbito de la literatura en México, pero solamente algunos de los datos más esenciales es que él nació en la Ciudad de México y ha sido un destacadísimo escritor que ha participado en muchísimas cosas. Es un excelente traductor de muchos poetas, de Rimbaud, de Baudelaire, de otros muchos. Pero también, Marco Antonio ha escrito maravillosos textos, tanto en ensayo, en poesía, en prosa, como en muchas más áreas de la literatura. Debo decirles que Marco Antonio es un personaje fascinante a la hora que uno lo lee. Entre los tesoros personales que tengo, pues es que yo compré una carpeta de arte que produjo, junto con uno de sus más reconocidos poemas, con el cual ganó el premio de la Casa de las Américas en España, que es Viernes en Jerusalén. Y soy fanático de él y, por lo tanto, de su lectura. Curiosamente, yo lo compré antes de entablar nuevamente una relación más estrecha con Marco. Y este texto está acompañado por unos grabados del maestro Alberto Castro Leñero, que son una pieza de arte en sí, que es muy bello la producción y la carpeta que ellos produjeron. Pero este texto, curiosamente, lo compré muy cercano también a una visita que tuvimos la oportunidad de ir a Tierra Santa. Y, por lo tanto, me dibujó perfectamente las experiencias que yo también acababa de vivir. Y ver esas contradicciones maravillosas que hay entre la fe y la espiritualidad, que estos terrenos de Dios, esos territorios de Dios de tres religiones, cuando menos, y que están en continua guerra, le hacen a uno ver contradicciones que solo la poesía puede aclarar o puede eliminarnos de una manera muy especial. No les voy a leer nada, por supuesto. Es un texto, es un poema muy grande, muy importante, es monumental y es una de sus joyas que tiene, entre otras muchas. Pero sí me voy a atrever a leerles uno muy breve, que me atreví a traer y que me gusta mucho. Yo sé que no se debe leer porque él lo va a leer y va a decir muchas cosas y las técnicas literarias, por ahí todos ustedes las dominan menos yo. Así es que hay uno que me gusta mucho que se llama ¿Quién leerá mis versos? ¿Quién sabe quién os leerá? ¿Quién sabe a quién más irá? Alberto Caeiro o guardador de Rebarria. ¿Qué será de mis versos? ¿Quién los leerá? Pronto me iré y así será. Y me iré y ¿qué pasa? Me he respignado a irme como me resigno a los dolores de la clandicia, a los cólicos que arquean el cuerpo y a la mala circulación. ¿Qué importan las novelas, los cuentos, las crónicas o ensayos? Pero mis versos, si en el futuro alguien los lee, tal desperciba que los escribí con la llama del sol en la hoguera del mediodía. Soque los girasoles, con los matices múltiples del púrpura y del violeta en la disminución del crepúsculo. Con el grito doloroso, el tigre lanceado en el momento de fallar la red. Con gotas de sangre del pecho de las golondrinas que no lograron completar el vuelto. Bueno, pues como ven, yo no soy un lector de poesía, es lo primero que se dieron cuenta, pero las palabras de Marco Antonio realmente nos remontan a reflexiones que todos tenemos de la trascendencia y de nuestro cometido en nuestros quehaceres cotidianos. Yo dejo con ustedes a un personaje que viene a platicarnos de una investigación que él ha profundizado en la relación que existió entre Saturnino, Herrán y López de Lado. Creo que nos va a ilustrar, pero sobre todo nos va a deleitar. En esa noche tuvimos la fortuna de asistir a la velada de poesía que se dio anoche en el Museo de Escárcega. Pues gozamos plenamente de esto que hoy seguramente ustedes también van a gozar y que compartirá para nosotros. Le doy la más bienvenida, la más cordial bienvenida al maestro Marco Antonio Campos. Ante todo, yo quisiera un reconocimiento muy especial, en el cual no estaría aquí a mi excelente amigo Martín Andrade. Agradezco al Seminario de Cultura Mexicana y a la Universidad de Aguascalientes. Agradezco al decano José Luis García Rubalcaba, de gran fama como restaurador. Y me da mucho gusto ver aquí a un y también a otro director, al doctor Lozano, con el que hicimos tantas cosas en su gestión cultural. Te agradezco mucho que estés aquí, me recuerdo con gran estimación, siempre ha sido... Era increíble, pasaron todos los retines del crítico, era la parte fundacional de la cultura, pero fue hasta Lozano verdaderamente, gritando un poco a don Víctor Tendroval, que es una leyenda, que tal vez es el mejor promotor cultural que ha dado México. Digamos, sobre todo por la continuidad, algunos estuvieron seis años, otros estuvieron cuatro, estuvieron tres, pero sostener 50 años haciendo cultura como lo hizo don Víctor es difícil. Yo tuve mucho el privilegio de estar cerca de él, afortunadamente no como empleado, sino trabajando yo desde la Universidad de Bellas Artes y luego ya juntos en el Seminario de Cultura Mexicana. Para la publicidad del Museo de Cultura Mexicana, me pareció raro, pero me gustó que pusieran que Eudoro Fonseca y yo éramos poetas de tierra adentro. Soy de Ciudad de México, pero parte de mi familia, la materna, ha vivido aquí. Mi madre vivió parte de su niñez y su adolescencia y se casó aquí en Aguas Calientes, aunque nunca quiso regresar a Aguas Calientes. Entonces, es también la ciudad que he visitado mucho, la Ciudad de México, pero también es la ciudad que más de 30 veces he estado aquí, digamos. Entonces, como parte, parte de uno, digamos. Y en eso me ha tocado el privilegio, por lo menos ver aquí, de los más que hay, con quienes he tenido una amistad entrañable. Y en las últimas fechas, mucho, que a él se debe a Martín Andrade, el que se hiciera ya en la sede del mundo latino, que duró hasta hace dos años. Con el doctor Lozano trabajamos. Fue, curiosamente, los gobiernos panistas, los que reconocieron a Víctor Sandoval, y uno de los gobiernos panistas, él siempre se decía, ni para qué lo hacían los panistas. Entonces, lo tomamos más a broma porque los que hemos sido antiprían todo el tiempo, no tenemos mucho que decir. Bueno, voy a hablar de la relación entre López Velarde y Saturnino Herrán. Bueno, creo que hay algunas cosas que no se han visto o que se han recolocado para comprenderlas. En fin, voy dando apuntes. Voy a hacer la lectura y si es necesario dar apuntes, los voy dando. Muchas gracias a los dos. Luego, un segundo círculo, luego un tercer círculo. En fin, pueden llegar hasta el cuarto, que son los golpeadores. Como son los más, quieren estar junto al jefe, pero, como no tienen la suficiente calidad, entonces, mira, pégale a este. En eso sirven mucho cuando se junta la literatura y el poder también. Del primer círculo de amigos de López Velarde, el único artista de verdadera relevancia, el único que, como diría Paul Valéry, el gran seguiste y poeta francés, tenía talento y algo más, porque en el arte está lleno de gente talentosa, con mayor o menor talento. Pero, para ser verdaderamente una obra se necesita talento y algo más. Ya el genio, pongámoselo a Orozco, a Rulfo, a Posada, son muy pocos. Fue el pintor Saturnino Errán. ¿Por qué Errán, que pintó retratos a varios contemporáneos, entre ellos a Pedro de Alba, que vivió también en la ciudad de Aguascalientes, al crítico de arte Manuel Tuzán, y al cronista Artemio de Valle Arispe, nunca retrató a López Velarde. ¿Por qué Errán no quiso, o no quiso López Velarde? ¿O como muchas veces pasa, se está tan próximo al amigo, que se piensa que cualquier día de estos podrá hacerse? Pero, ¿Errán y López Velarde fueron siempre, como suele repetirse, los hermanos del alma, lo fueron? De las dos fotografías donde aparecen juntos, son colectivas, y en ambas los dos, en otras filas y lejos uno del otro. En la segunda, hay un López Velarde, que parece mirar con sorna hacia el rostro de Errán lejano. Si fuera por las fotografías, nadie podría pensar que fueron íntimos amigos, ni siquiera buenos conocidos. Como se sabe, la casa-estudio de Saturnino Errán, en la calle de Mesones, 82, en Ciudad de México, era el lugar de pertulia de los amigos. Pedro de Alba decía que Ramón y él visitaban a Errán casi diario o aún a diario, y en una interesante aproximación crítica, apunta que en el friso de la suave patria, hay una influencia pictórica de los cuadros de asuntos indígenas de Saturnino. En su estudio, López Velarde y Pedro de Alba, recuerda a Pedro, vieron pintar a Saturnino la leyenda de los volcanes, la ofrenda, el rebozo, y desde que lo empezó en 1914, nuestros dioses, que Saturnino aún en 1918, seguía trabajando hasta donde le dio el alma. Es decir, en alguna vía, el friso inverso, el friso inverso, el muralio, digamos, de la suave patria, tenía su equivalencia con el inacabado friso muralio, que se puede decir así, de nuestros dioses. Tal vez nuestros dioses y la suave patria son los ejemplos más ambiciosos del arte criollo que ambos ponderaban, uno en poesía, el otro en pintura. Pedro de Alba resaltaba la sorprendente capacidad de Saturnino de abstracción imaginativa y de doblamiento mental, pues podía charlar y hasta discutir acaloradamente al mismo tiempo que pintaba y componía sus cuadros. Más sorprendente, aún decimos, que se toma en cuenta la exactitud de la pincelada. A dos puertas de la casa de Errán, no apagan sus celulares, por favor. A dos puertas de la casa de Errán, como dijimos, estaba el consultorio médico de Pedro de Alba. Sería quizás 1914. En ese consultorio, dice Pedro de Alba, ayuno de Quilentela, él era médico, se daban cita mis amigos. En vista de que se veía desierto, me propuse tomar la revancha organizando lecturas literarias y ofreciendo reuniones sociales con la presencia de gloriosas amistades hechas en el club La Flor de Lys, que cada quincena se hacían reuniones sociales con la presencia de gloriosas amistades hechas en el club, ¿no? Y se daban en esa sala los bailes. En esa época, dice de Alba, vivíamos en las garras del etnobismo y les llamábamos té a nuestras fiestas despertinas. Se cierra la cita. En una de esas reuniones, una tarde de otoño, Pedro de Alba invitó a López Velarde y a Errán, ex profeso, para que alguien que sería también parte del primer círculo, Jesús B. González, a quien llamaban Bufalmaco, y a quien fue el que más le afectó la muerte de López Velarde, porque a la muerte de López Velarde todos los amigos se despertaron. Hay gente que es como el núcleo que una vez ido o roto se dispersa todo, ¿no? Y al que más le afectó fue a este crítico literario que era un crítico teatral que era zacatecano que tenía fama de ser muy simpático, a pesar de que fuera zacatecano, porque los zacatecanos son más bien fríos, ¿no? No, conozco mucho los zacatecanos, pero no son desbordantes, digamos, ¿no? No vamos a esperar un mesías tropical ahí, ¿verdad? Gracias. Entonces, a Ramón le simpatizó el comportamiento social de Jesús B. González, entre tanto, Saturnino Herrán ensayaba sus agudas ironías, arte en el que era maestro. Jesús B. González se incorporaría pronto a las reuniones en casa de Herrán, y en el despacho de aquel gran señor que se llamaba Ignacio Gastelum, situado en la calle de 5 de mayo. Herrán fue siempre el hermano del alma de López Velarde. Si nos confiamos a una carta que ustedes pueden consultar en las obras completas de López Velarde de 1990, no la de 1971, responde fraternalmente Ramón el 26 de abril de 1916, diciéndole que lamenta que se encuentre lejos como lamentaría la ausencia de cualquier amigo. Pedro de Alba estaba entonces aquí en Aguascalientes. Y López Velarde en la carta añade en un alto elogio. En nuestro grupo hay inteligentes, hay ingeniosos, hay maduros, ciertamente, pero sin lisonja ninguno forma pareja conmigo también como usted, querido doctor. Siente todo lo que yo siento y comprende todo lo que yo comprendo. vivimos la misma vida incalculable, rabiosa, demoníaca y por el contrario, leve como un giro de mariposa y llena de episodios cristalinos. Nuestros amigos, despontando a Errán, son hombres de una pieza sin contradicciones amargas, sin anatomía absurda. O sea, Errán no era hombre de una pieza, Errán se distinguía por sus contradicciones amargas. Y lo de anatomía absurda era parte del lenguaje de López de Lárden, digamos. Vamos, luego vamos a ver cómo se van modificando estas cosas. Colegimos dos cosas. En esos años, López Velarde, a quien consideraba el mejor amigo, a quien lo unía una sólida fraternidad, es a Pedro de Alba, afecto que venía desde los años aguascalienteses, es decir, entre 1902 y 1907, y la otra, o paradoja, a quien consideraba el más insoportable, con quien tenía menos coincidencia, es con Saturnino Errán, a quien van aludidos las severas acusaciones de las queridas. Nótese que para abril de 1916, ya habían pasado más de dos años de la llegada de López Velarde a Ciudad de México, pero ambos se conocían desde 1912, en la primera residencia de Ramón, en nuestra gran urbe. quiero decir esto, porque una de las leyendas urbanas es que López Velarde, Errán y Manuel M. Ponce se juntaban aquí, incluso, detallan que en el Jardín de San Marcos, y ahí empezaron a conseguir lo que era el arte creollo, que detrás del arte creollo es el arte nacionalista, es decir, lo que llamaba en novedad de la patria López Velarde, la mezcla de lo aspeta, lo blanco y lo mestizo y lo morisco, digamos, pero ese arte nacionalista, como veremos, era algo que ya andaba por ahí y del cual fue parte fundamental saturnina. pero simplemente es imposible, si ustedes averiguan las fechas y debo decir que uno de los que más la divulgaba era mi querido amigo Víctor Candoval y por más que le decía a Víctor que no era posible, que no era cierto, siempre la volvía a repetir, que decía no es posible porque López Velarde estuvo, vivió hasta los 10 años se crece en 1891. Aquí vivió dos años, aunque ya se vino toda la familia, la calle Sofía, ¿cómo se llama la calle que está ahí por el pariano? La postola de la postola de la postola de la postola y como ya tenía ese nombre de Pedro Parga, a la López Velarde no le pusieron a esa calle sino a la que va a entonces y por ahí estaba también la escuela de Angelita, ¿no? Sí, perdón, primero vivieron por el año de la postola y la escuela de la gente estaba por Allende y esa fue la primera de los años y la gente se hacía y la gente se hacía y yo siempre quería que había vivido en la postola y entonces en esos dos primeros años hay una escuela en el que López Velarde se maravilla de que fuera una escuela mixta el niño López Velarde y entonces incluso recuerda a Natalia Pes una Sofía Elizondo etcétera López Velarde pasa como con los grandes escritores que ponen los nombres de algunas gente o las calles o los sitios que uno las quiere conocer incluso cuando uno baja de eso vuelve a visitar y entonces que haya la mínima equivocación uno como que trata de vivir lo que él vivió también es una manera de ocupar la obra ¿no? Entonces López Velarde se va entre 1900 y 1902 a Zacatecas a la ciudad de Zacatecas a estudiar en el seminario pero da la casualidad que en enero de 1903 o sea estamos hablando de un niño que llega aquí de 10 a 12 años y luego tiene de 12 y cuando regresa tiene 13 y 14 cuando estudia en el seminario y regresa a los 15 digamos a los 14 todavía porque es la edad de junio entonces Errán es del 87 es un año mayor que él y Manuel M. Ponce le llevaba 6 años es difícil imaginar que se lleve como un niño de 10 o de 12 años entonces y en esos años ya desde la primera década Manuel M. Ponce salía mucho al extranjero y en enero de 1903 muere el padre de Errán en Ciudad de México una gente muy ilustre para la época era el único que tenía una librería la primera librería que en Aguascalientes la pone el padre de Errán hace una obra de teatro es el que maneja la teneduría de libros que era como el gran contador público de Aguascalientes que era una gente muy de bien entonces muere y en enero de 1903 es decir se va a Errán a Ciudad de México y llega López de Errán de Aguascalientes cuando se cumplió y para hablar de arte nacional entonces estaba un poco un poco difícil yo creo que el arte creo que además lo empieza a mencionar López Velarde como por el 17 y algo de eso también lo cuento entre las mentiras era mentiroso pero que era parte de su personalidad Fernández de Dresma que también pertenecía al primer círculo ¿no? otro de los de los mitos urbanos que también repetía Víctor y que decía que no era así era que había reprobado López Velarde en la literatura aquí y entonces vayan aquí están en la universidad vayan a ver los microfilms ¿sí? lo que la calificación más baja es de 6 en gramado y olvidar desde el 71 lo tengo registrado esas declaraciones de Díctor que deben haber sido de ese grupo que se unía en el Club Francia durante décadas en el con Salvador Gallardo con en Paz que es de alguna manera el lugar donde es el gran poema de Díctor que por ese poema de que dar que es Fragua entonces el hijo y el nieto de Saturnino Errán que se llamaban también Saturnino Errán aunque se volvió a casar Rosario Arellano la mujer de la vida de Errán y tuvo también familia pero Errán tenía tuvo un hijo con ella que era doctor el hijo era médico si nos atenemos a lo dicho por su nieto una vez salió un programa televisivo en que también participé y el hijo lo comentábamos ayer con Martín Andrade que tal vez lo oyó de su padre dice que la probable causa que lo llevaría a la muerte el 8 de octubre de 1918 era una hernia porque no podía pasar los alimentos lo tocaremos un poco más tarde pero podemos colegir por las fotografías si ustedes ven las fotografías de Errán a lo largo de las todas las que hay en 1915 o sea tres años antes de su muerte ya se empieza a ver una disminución física que se fue haciendo más pronunciada hasta el 1918 que ya pinta ese magnífico autorretraso con un cráneo con una calavera anunciando ya su la muerte inminente ¿no? es posible que haya sido un cáncer no lo podemos saber en ese tiempo era difícil saber cuáles eran las enfermedades pero si a partir de también hay que tomar en cuenta que Errán desde muy joven era muy orgulloso como decía López Velarde algo muy una frase muy hermosa decía falto de vanidad y sobrado de orgullo entonces vivían él y Rosario con el hijo con el pan de menos de cada día yo creo no con el pan de cada día sino porque además no quería vender los cuadros porque él los quería vender era la gente que estaría yo creo esto es una una hipótesis que algo de la enfermedad cooperaría en la actitud irónica del carácter de Saturnino antes de la carta a Pedro de Alba en abril de 1916 sin embargo que hay un poema de López Velarde dedicado a Errán el minuto cobarde que por cierto es uno de los que más llegan al alma el poema se halla en la sangre de Bota libro que se publicó en enero de 1916 es decir unos meses antes el cual es una evocación pletórica de nostalgia del jerez perdido ahí están la parroquia los relojes del curato las lunas el tema llorón de un incierto piano la garganta criolla de Carmen García cromos bobalicones y gallinas y conejos en algo o en mucho ambos pintor y poeta compartirían la nostalgia de la provincia inmutable un añadido la portada de la sangre de Bota publicada en enero de 1916 la ilustró el pintor Aguascaliente como bien como bien se ha dicho dos acatecanos López Velarde y Manuel M. Ponce y una huascal intensa y Saturnino Herrán llevaron a su obra eso que comentábamos que se llamó el arte criolla una combinación mestiza de lo español lo morisco y lo aspeto sin embargo en las dos primeras décadas del siglo XX los pintores habían despertado a lo mexicano e incipientemente al muralismo estaba el doctor Atle con su fulgor didáctico estaba el catalán Antonio Fabrés quien entre 1902 y 1907 dirigió entre nosotros la sección de pintura de la Academia de Bellas Artes y estaban Errán y compañeros de la Academia entre otros Diego Rivera Roberto Montenegro José Clemente Orozco o mejor explicado por el mismo Orozco nuestro genio digamos en su breve autobiografía quien lo precisa en unas cuantas líneas la pintura moral la pintura moral perdón se encontró en 1922 la mesa política la idea misma de pintar muros y todas las ideas que iban a constituir la nueva etapa artística las que iban a dar vida ya existían en México y se definieron de 1900 a 1920 o sea 20 años por supuesto que tales ideas tuvieron origen en los siglos anteriores pero adquirieron su forma definitiva durante esas 12 décadas todos sabemos en demasía que ningún hecho histórico aparece aislado y sin motivo es decir no es cierto que no hay más ruta que la nuestra si acaso percibieron los amigos el declive de RAN en especial López Velarde no hay quien lo haya documentado sin duda las cosas cambiaron y la amistad tomó características entrañables basta leer los tres textos de López Velarde referidos al joven pintor aguascalintense en sus prosas del minutero el cofrade de San Miguel las santas mujeres y oración fúnebre menos que un texto crítico el cofrade es un poema en prosa objetivo donde López Velarde reflexiona ante dos suertes de Cristo en la tradición de la pintura en el cuadro pese a los reparos López Velarde termina vencido por la maestría al joven zacatecano le gustaban en especial los cristos en la cruz dice López Velarde sin guardarropa cuyo cuerpo bendecido irradiaba una dignidad limpia y traslúcida quizá en esto pienso para mí el ejemplo por excelencia es el Cristo de Velarde que Saturnino Herrán por ejemplo en el cuadro del retrato de Gonzalo Arguelles Brinda es muy velanciano digamos sin embargo exceptúa López Velarde en el embrollo anímico del cofrade era preciso un redentor víctima de todo ustedes saben que Herrán como Orozco sacaban del underground de los miserables muchas veces sus propios sus propias figuras en el segundo texto que es muy divertido se llama Las Santas Mujeres López Velarde dentro de la tragedia de los últimos días hace una divertida y afectuosa narración de cómo Saturnino en el lecho de la tribulación y de luto aprovecha aprovecha su condición de enfermo y ruega favores a la vez cristiana y sensualmente a mujeres de alta rectitud quien cumple su tarea de una manera humilde y puntual a una le pide que le dé una sorpresa para sentirla a ella y ella se la da a una prima le solicita abrazos y caricias y la prima lo abraza y acaricia a una virtuosa y bella dama que insiste que se meta con él bajo las agónicas sábanas que arranca no es desagrado yo creo que es la agonía que le hubiera gustado a López de Largo en eso se parecía durante esos días curiosamente en el sanatorio de Santa María la Rivera López de Largo conoció a Fer Mocillo tal vez su último amor cuñada del médico Luis Rivero Borrell quien operó a Saturnino Ramos el doctor era así mismo el propietario del nosocono el matrimonio Rivero Borrell vivía en los bajos del inmueble los amigos visitaban a Errán en su cuarto del sanatorio y Rivero Borrell operó a Errán como decía el 2 de octubre de aquel 1918 Errán murió seis días más tarde hay dos testimonios dados a Guadalupe a Pendino que relacionan la hora de la muerte de Errán y las reacciones distintas de López de Largo ambos fueron contados 50 años uno de su hermano Jesús una noche llegó Ramón a la casa vivíamos en Avenida Jalisco que es ahora Álvaro Obregón y estábamos cenando y nos dijo vengo conmovido con gran dolor acabo de ver a Saturnino muy grave se sentó Ramón junto a mi madre y después de unos minutos vio el anillo que usaba en la mano derecha y dijo miren esta manchita roja que estaba muy cerca del anillo quiere decir que Saturnino ha muerto y violentamente salió de la casa efectivamente dice Jesús a esa hora murió el pintor Ramón presintió la hora de su fallecimiento el otro más creíble es de María Hermosilla esposa del médico Rivero Borrelli y hermana de Fe en el cual María precisa que fue durante la madrugada cuando ocurrió el deceso y estaban en una terraza del sanatorio Ramón y ella Fe mi esposo y yo recuerdo que en esos momentos López Velarde dijo ahí ya estaba López Velarde es inaudito incalculable que número de concepciones en estos momentos unos viven de otros partes dice María Hermosilla estas palabras han quedado grabadas en mi mente con gran precisión fue un momento inolvidable si no son las palabras deben recoger lo esencial de lo dicho los recuerdos sobre los hechos sobre todo si han pasado 50 años suelen deslocarse o desgastarse a causa de la continua repetición quizá lo que sucedió fue una equivocación de horas para Jesús López Velarde y su hermano Ramón presiente que ha muerto herrán a la hora de la cena y María Hermosillo habla de que el fallecimiento acaeció en la madrugada no conozco más testimonios directos pero si los hechos ocurrieron así López Velarde para mí presiento o presintió en su casa la muerte la noche del 7 de octubre se encaminó al cementerio y en la madrugada del 8 mientras conversa con el médico con María y con fe muere el amigo la coincidencia de que habla Jesús de que el presentimiento resultó ser el instante exacto de la muerte de Ram parece mero detalle efectivo la tercera prosa de López Velarde escrita sobre Ram es la famosa oración fúnebre dicha en el anfiteatro Simón Bolívar de la Escuela Nacional Preparatoria en San Ildefonso en el primer aniversario de su muerte es decir el 8 de octubre de 1919 es un retrato a carta cabal López Velarde destaca al pintor que no dio jamás ninguna concepción monetaria pese a vivir al día o en menos y acentúa su vulnerabilidad ante la crítica luego de comentar el fervor del amigo aguascalientes por la ciudad de México a la que dio Dígelo López Velarde como su verdadera amante resalta a Ciudad de México como millonésima por el dolor y el placer por qué millonésima en su dolor y placer falta el estudio para saber luego de que Rang llegó con su madre de Aguascalientes a Ciudad de México en enero de 1903 que otras partes de la república conocieron porque hasta donde yo sé nunca volvió a Aguascalientes salvo las visitas de trabajo a Teotihuacán o Teotihuacán en las que dibujó los murales del templo de la agricultura se dice que son los únicos por lo que puede saberse cómo eran en ese tiempo no tengo noticias más que el Texcoco no sé si siquiera fue a Puebla o Puebla o Puebla o Puebla o Puebla o Puebla y además los estudios de Fausto Ramírez y de Víctor Muñoz tampoco lo dicen que Ciudad de México ante todo Errán nos dejó en sus cuadros como motivo central a personas casi siempre de las más menesterosas y como fondo iglesias coloniales está que de Loreto la iglesia de Loreto que de San Miguel por eso es el cofrado de San Miguel que en la iglesia de San Miguel por donde él vivía está el sagrario de la catedral y otra que no reconozco de la iglesia en un sugerente ensayo de 1994 que es uno de los prólogos del bello libro de arte que se hizo sobre Caturmino Carlos Fuentes escribió certeramente artista Caturmino artista de la encrucijada con todos los recursos símbolos y conflictos del arte europeo detrás y delante de él Caturmino Errán se posa el filo de la navaja entre la decadencia y la decoración perfecto perfecto ni decadente ni decorativo como era moda en esos años sino desde entonces y ya un pintor moderno Errán es el primer pintor mexicano que pinta como un renacentista dándole a su labor una intensa actualidad en momentos nos hace pensar que ha visto muy bien las reproducciones nunca estuvo en Europa de Rafael y Velázquez la asombrosa precisión de la línea la música viva de los colores la sucesión puntual de los planos y claro la equilibrada composición no sé Martín si has visto por ejemplo algunos de los dibujos con que él está haciendo la composición trabajaba mucho a diagonales y a triángulos incluso cuando ves por ejemplo las espaldas son como muy de Rafael de Rafael Sánchez la sensualidad dice López Velarde en la oración fundamenta su obra y es más perceptible en sus modelos femeninos más que criollas incluso si erran las titulas así las jóvenes son visiblemente mestizas López Velarde resalta también en la oración la elegante energía con que interpretó niños viejos y mujeres por lo que debe definírsele como un poeta de la figura humana en la oración hay asimismo un párrafo especialmente emotivo es muy lindo donde habla del enigma de la resurrección en la que Ramón recuerda a su abuelo debió haber sido el Berume no podía ser el López que vivía en Jerez que repitió evocativamente el abuelo por cosa de 15 años una línea de una canción luego de quedar viudo un día y nada más o sea ver a la viuda volver a ver a su mujer un día y nada más Saturnino Errán era una persona con la que López Velarde hubiera querido volver a convivir un día y nada más es sabido que López Velarde visiblemente afectado no pudo en determinado momento seguir la locución fúnebre y la terminó Pedro de Álvaro Javier Villaurrutia dio la oración fúnebre de López Velarde como una como una verdadera elegía y añadió en cuantos momentos en cuantos minutos la elegía de Ramón López Velarde a su amigo no es sino la propia elegía que el autor del minicero es como una auto elegía a diferencia de su hermano mayor José Juan Tablada solemos llamar llamarnos los los que escribimos es como mi hermano mi hermano mayor y mi hermano podemos pensar que José Juan Tablada era como un hermano mayor de López Velarde que escribió enfatigablemente crítica de arte quien pintó el poeta hasta el final de sus días quien fue un devoto coleccionista y llevó recursos visuales de la pintura a las imágenes de la poesía en López Velarde a excepción de lo escrito sobre Ramón las artes plásticas apenas distrajeron su atención según se le vea desde 1908 hasta su muerte en 1918 hay varios temas que obsesionaron en su pintura al pintor aguascalientes cuadros cuadros donde compone con sobria intensidad los trabajos y los días de obreros e indígenas y los cuales contienen una profunda y a la vez contenida emoción social como labor por ejemplo donde se ve todo el esfuerzo de los tipos cargando la piedra y está atrás la mujer con el niño lo que es un contraste del esfuerzo y una imagen de tristeza ¿no? muy sobrio no lo parece o como en la vendedora de hoy sobre todo Gracias. Gracias. ¿No se escucha ahí atrás? No, a ver. Son sus cuadros donde la sensualidad recorre en una llama todo el cuerpo como algunos de las llamadas criollas. Es decir, que si ustedes ven el mismo modelo, no es que sea muy atractiva la mestiza o la indígena, sino que la hace muy atractiva. Y sobre todo por las insinuaciones, lo que deja ver y lo que deja entrever también. Y es lo importante muchas veces en el arte, más lo que se entrevé que lo que se ve. En el reboso, donde incluso se ve en el seno, pero el color y la viveza de los ojos, de la piel, esa piel que uno parece llevarla, que parece hecha para el tacto, ¿no? Y el trípico, aunque sea académico, pero lo importante es que te pegue o no te pegue, como eran muy académicos, supuestamente, pero yo creo que los cuadros con emoción social, que los tomó mucho de Frank Brangüe, está probado, pero que le hubieran encantado también al primer fancón, ¿sí? Esos cuadros de las niñas, que los pobres, que son todos rotos por la vida, digamos, ¿sí? Y la leyenda de los volcanes, además la idea es muy bonita, como ustedes saben, es un indio enamorado de una blanca, pero el beso que se da y ella, como entregada, ya se sabe que usted, ya se aflojó, digamos, es muy plácida, y después la indignación del padre que la vuelve listasígua, y después el indio desconsolado. Pero esa primera parte del trípico es de una intensa sensualidad, ¿no? O los retratos y autorretratos donde dejó con exactitud fotográfica los rasgos del rostro humano, y no lo estoy diciendo en fotográfica porque a veces toma para mal, pero es que comunica toda la psicología de los personajes, ¿no? Y no sólo de los famosos, o sea, de sus contemporáneos, porque a fin de cuentas, los que eran famosos en aquel tiempo como Artémio de Bayariste, yo estoy seguro que ustedes ya no, los jóvenes, no saben quién fue, pero si no, por ejemplo, los viejos o los ciegos que tienen esa actitud, es como ver en otro plano qué es lo que la salva a Frida Kahlo, que me parece muy buena pintora, uno de los grandes mitos mexicanos, que cuando vivía, era la esposa de Diego Rivera, y ahora Diego Rivera, muy injustamente, es el esposo de Frida Kahlo, el gran pintor y Diego, digamos, ¿no? Era, los grandes pintores son Diego Lloros. Pero me gusta mucho Frida, pero sobre todo por la contención del dolor, ¿no? Está aquí, pero hay una sobriedad del rostro, ¿no? Y se nota el rostro, y es mucho también lo que pasa con Saturnino, ¿no? Y que se viene mucho de los pintores renacentistas, uno ve a los italianos en la escalería de edificios, o los gobiernos en las reproducciones, mucho Velázquez, incluso el cuadro de los forjadores u otros cuadros de Velázquez, pueden haber sido también modelos de Saturnino, ¿no? O finalmente, su ambicioso e inconcluso friso, Nuestros Dioses, donde se observa una ceremonia o procesión de indios con figuras corporales del todo idealizados. Yo no tengo mucho entusiasmo por decirlo, pero es muy miguelangesco también, digamos, o sea, que era ser muy apolíneo. Pero es el que más trabajo le costó, y era, porque era un encargo, era como de las primeras tesis, sobre todo a proposición del, cuando empieza la revolución, estaba Justo Sierra y estaba Chávez, Agustina, es el que la Chávez, Agustina, en general, es un secretario de la Institución Pública, era un chávez, no me acuerdo si la huascalentense o el chávez. Ignacio de Chávez. Entonces, es el que propone empezar a hacer los muros, y es cuando empieza a pintar también Saturnino, pero me toca, es curioso que los poemas que poco tienen que ver con la revolución, o los cuadros que poco tienen que ver con la revolución, eran plenas ciencias revolucionarias, en el contexto revolucionario. Dice, por cierto, una de las modelos principales de Saturnino fue su esposa Rosario de Llama, a la que, a la que pobre le pone, y la Dama del Mantón, muy posiblemente, la Dama del Mantón, no sé, viuda Rosario Arellano y huérfano Saturnino hijo, López de Larve, esto sí lo descubrió, por las cartas, fui cual diciendo que había una carta ahí por un texto de José Guadalupe, que sí, ¿no? Entonces, rescaté esas cartas, una carta inédita de López de Larve, otras cartas, porque, vuelta a los, yo de a Rosario y huérfano Saturnino hijo, López de Larve, inmediatamente después del deceso del pintor, se aboca a vender, en el precio que creía que merecían, los cuadros de la, cosa que era muy cierta, pero nadie lo conocía. Estaba por inaugurarse en noviembre de ese 1918, el Museo del Estado, o Museo de Bellas Artes en Guadalajara, mucho recién, el que está frente a la rotonda de las personas ilustres. En ese mes de octubre del 1918, toca el asunto a su amigo, el pintor y político López de Larve, a José Guadalupe Zuno, por cierto, el suegro de Echeverría, que fue gobernador de Jalisco también, y que era un muy buen caricaturista, quien a su vez lo habla con quien sería el director del museo, Isca Farías. En diciembre de ese 1918, Farías describe a López Velarde que hay interés en los cuadros, pero después se complica el asunto, porque el jefe de López Velarde, nada menos que el ministro de Gobernación, Manuel Aguirre Berlanga, destina el dinero de la compra de obra de pintores mexicanos para museos de la ciudad de México. Debió ser una frustración para López Velarde y para Rosario, la viuda del pintor, que estaba en la quinta chilla y con un hijo por mantener, pero eso, curiosa o paradójicamente, fue una de las causas que salvó de la dispersión la obra de Saturnino Arraga. La mayoría de las obras están desde hace décadas, por fortuna, gracias al inolvidable poeta y promotor cultural Víctor Sandoval en el Museo de Aguascalientes, la mayoría. Cuando lo que hicieron empezar a vender, lo declaró Patrimonio Artístico de López Velarde. Tal vez no estaría de más recordar una bella anécdota de Carlos Fuente, que relata en el ensayo introductorio, dice, el primer trabajo diplomático de él y de Fuente, lo tuvo en Suiza, que el embajador era nada menos que Pedro Verde. Al hablar el embajador de López Velarde y de Saturnino Errán, escribe Fuente, lo hacía con una melancolía muy pura. El embajador cada quince de septiembre los reunía para recitar la suave patria. Al principio de este texto y poco después, hablamos de que la amistad de López Velarde y Errán fue espinosa, pero también muy entrañable. Con magnífica intuición Fuente se escribió, el poeta es, en más de un sentido, el compañero andante del pintor, su gemelo enemigo, aunque intensamente fraternal. Esta última frase lo resume todo. Su gemelo enemigo, aunque intensamente fraternal. Muchas gracias. Tenemos algunos minutos para que, si ustedes gustan hacer alguna intervención, alguna pregunta o comentario, además de felicitar, por supuesto, al maestro Campos, lo puedan hacer, tenemos tiempo suficiente. O se sienten abrumados. y no se sienten abrumados. Maestro Campos, maestro Campos, Mariano Campos, Y un libro de poemas que le prologó, como usted sabe, López Velarde. Es mejor el prólogo que la poesía de López Velarde, pero es un personaje muy interesante. Fue director de la Biblioteca Nacional, estuvo más familiarizado, como pasa a veces, que estos zacatecanos que llegan a Huascalien, que parecen más de Aguascalien que de Zacatecas, como Ponce mismo. Fernández Ledezma venía de Pines, el otro venía de Fresnillo, de Ponce, pero nadie se debería decir que Ponce no es Aguascaliense. ¿Quién promovió eso? Digamos, en 1925, Fernández Ledezma escribe un artículo, que tiene muchos méritos, Fernández Ledezma, en el rescate de la memoria de López Velarde. Acuérdese usted que en 23, o sea, a dos años de la muerte de López Velarde, él publica el cementerio. Y hasta 32 se publica El Son del Corazón. Dice Jesús López Velarde, que con dinero del hermano de uno de los hermanos, Leopoldo López Velarde, o alguno de ellos, no lo sé, pero yo creo que cualquiera hubiera querido publicar en 32, porque ya el mito de López Velarde empezó desde allá. Sí, sí, digamos que fue creciendo, aunque fuera catalogado muy limitadamente como impuesta de la provincia, etcétera, etcétera, hasta que llegó el ensayo de Río Ruti en 35, que cambia toda la lectura de López Velarde. Pero si en 25 publica ese artículo, donde dice que de niño se encontraban López Velarde y Errán Miguel. No sé cuándo llegó Fernández Ledezma, porque de niño solo podría ser entre 1898 y 1900, cuando está en la escuela de Angelita. Y Errán vive aquí. Errán, López Velarde, tendría, como decimos, entre 10 y 12 años, y Errán tendría 11 y 13. No es difícil que se vieran a menudo en un lugar tan chico, uno viviendo ahí en el codo, y el otro viviendo en otra parte de Emiliano, o sea, pasa, no. Pero, pues, sí, hay muchas imágenes. Y no, y además ya en el 3.200 y el 7, ellos platican que el mismo Alba era muy lógico que se veían en el Pariano, que se veían en San Marcos, que San Marcos 5 fue el lugar de reunión durante los siglos. Eduardo J. Correa es curioso. Usted ha leído las cartas de Eduardo J. Correa, y esas son muy deliciosas, porque a veces parece que el maestro es López Velarde, y regaña a los, y el otro siente es muy educado. Y al mismo tiempo que, o sea, también sin Eduardo J. Correa, ya no se explica lo que esperaba, ¿sí? Pues él fue el que le abrió todas las, porque inmediatamente se dio cuenta que tenía mucho talento, le abrió aquí el Observador, y como en tres periódicos colaboró aquí, cuando estuvo. Bueno, no, eso es una aventura juvenil de varios, incluso en su trabajo sobre Aguascalientes, la edad vulnerable de López Velarde, que hizo Sofía, ahí aclaró que todo el mundo creía que eran de esas revistas de dos o tres números. Ella encontró uno de los nueve. Y lo único que escribió López Velarde de Aguascalientes son dos. O sea, la escuela de Angelita, que no pone Aguascalientes, pero que se colise después, después uno colise que está ahí. Y luego Sobrebuena, que es una delicia de prosa, y da muchas pistas. Incluso ahí dice muy claramente que se juntaban toda la pandilla, pero que Ponce Guerrán estaba pintando en México. Vean ustedes esa prosa de López Velarde, y se darán cuenta que nunca estuvo López Velarde, digo, en Aguascalientes, y habla muy bien, y toca Ponce, siempre con esas frases magistrales, que con una frase con la que estaba todo. Y entonces, si se reunían de niños, no sé cuándo llegó Fernández de Desma, de Pino, ¿alguien sabe? ¿Vuascalientes? Lo que es claro es que, que además, tomése en cuenta, entre el 2 y el 7, por ejemplo, en varias de esas, si se ve la biografía de Ponce, pues está en Estados Unidos, está en Europa, y además, por ejemplo, Fernández de Desma, hay una época en que no está aquí en Aguascalientes, y además, el que sí regresó a Aguascalientes, incluso a trabajar, como vimos ahí por la cita, es Pedro de Alba, porque ahí le manda la carta en 1916, ¿cuánto tiempo? No sé. O sea, incluso cuando muere Fuenzante, en Ciudad de México, el médico que pide el acta de defunción, no es Pedro de Alba, es Jesús López del Arte, el hermano, muere el 7 de mayo, como está en la dedicatoria, y si usted ve la dedicatoria de la segunda edición de la sangre de Bota, está en la dedicatoria, es una cosa de coincidencias increíbles, porque López Velarde vive aquí en la avenida Jalisco, en Álvaro Obregón, ahí hay fotos ahí con los grandes árboles, etc., esas cosas se van encontrando uno, se le inquinan la piel. Por ejemplo, ¿cómo iba a imaginar López Velarde, que en la avenida Jalisco, se iba a llamar a Álvaro Obregón, que era el asesino de su padrino, como le decía Carranza, o sea, la calle de... Además que López Velarde iba en el tren donde iban todos los ministros, iba Carranza, cuando iban a Veracruz, ¿cómo se llamaba? Pablo González, los alcanza y es cuando matan en Tlaxcalantongo, que está en el cuarto, Aguirre Berlanga, en Carranza, y que lo meten ocho meses al bote a Aguirre Berlanga, que era el secretario de Gobernación, el gran protector de López Velarde, cuando López Velarde se llamaría, ¿sí? Incluso hay unas cartas que entre mayo y octubre que le escribe una muchachita laguense llamada Margarita González, también conocida de Pedro de Alba, que era laguense, que en Aguas Calientes, ¿sí? Y donde le dice, estoy muy pobre, hay en dos campos, pero así muy de paso, así que diciendo, sobre todo el que le estoy muy pobre, sí significa mucho, porque estaba la familia, estaba la madre, estaba la hermana, no sé cuánto cooperaría Jesús, el hermano, porque entre otras cosas, Jesús dice que mientras, en todas las partes donde vivían, es decir, tanto en Jerez, como en Aguascalientes, como en San Luis Potosí, como en Ciudad de México, compartió el cuarto en Román, y se dieron hermanos inseparables, porque además, Ramón era fama, que era muy discreto, muy, no hay quien hable mal de lo que era, todos los recuerdos son buenos, que era afable, que era educado, que era discreto, todo ese tipo de cosas, y también el otro era más expansivo, era Macalé, entonces son penetrados muy bien, y la tarea de función de López Velarde, la hace herodear, y el acta de discusión, en el acta de discusión, no me acuerdo si le fue en San Luis López Velarde, resulta que el juez, el que toma toda la, el que hace todo el trámite, se apellida Campo Salva, y que López Velarde viviendo en la avenida Jalisco, a la vuelta de la, donde es ahora la casa del poeta, que era un basurero, vivían familias precarias después de, y que era una privada, porque muchas veces han dicho, era en departamentos, o era una vecindad, no, era una privada, donde gracias a lo que se, cuando dice, bueno, cuál era la taza, digamos, cuál era el departamento de López Velarde, qué tan grande era, porque vivían, la hermana vivía, la madre vivía, y además recibían a los amigos y les daban de comer y todo eso, en las mejores épocas, yo creo, que tenían todavía, todos hablan de esa cordialidad pueblerina, que podías comer muy bien, así como con el sazón jerezano, y cuando se va a Fuenzanta, porque un tío de Fuenzanta, está, un tío de López Velarde, está casado con una hermana de Josefa de los Ríos y de los Ríos, es decir, se llamaba Josefa de los Ríos y de los Ríos, como Pepa, como le decían entonces, se llama Josefa de los Ríos y de los Ríos, a lo mejor era endogámico aquello, en un pueblo tan chico, un de los Ríos con de los Ríos, y no es un apellido muy común, entonces, una vive en el 78 y otra en el 90, o sea, llega, a la vuelta está la calle de Córdoba, entonces, cuando una farmacia el tío, de López Velarde, en la parte de atrás vivía, Fuenzanta, y en Contraestina, en la que no se nació, vivía Margarita Pizal, el segundo gran amor de López Velarde, y toda esa serie de cosas que se van juntando ahí, muy extrañamente, no sé si le he contestado algo. ¿Casas cercanas como pueden ser Aguascalientes y Zacatecas? ¿Casas cercanas? Yo creo que a los hidrocálidos nos queda el consuelo de pensar que los más grandes artistas de Aguascalientes nacieron en Zacatecas, No, Errán no, pero bueno, Errán no, ni tampoco Contreras, ni tampoco Puntada. Había una pregunta. La composada ya tiene, pero Contreras, grande, grande. Ah, sí. Pero espérate, no, espérate, vamos viendo, no, porque, vamos a hacer las cuentas. Es en el último, las fechas no hay, es en el último periodo de Santana, ¿sí? Santana, este 1853 es 55, cuando ya en lo que es, y es su alteza, se terminó en la década de cuantos, es cuando ya le da la, o sea, cuando hace independencia, es 54, en la década de cárcel, entonces está capitán. Atrás hay una pregunta también, perdón. ¿Qué pasa con la madre de Errán? ¿Qué pasa con la madre de Errán? ¿En qué momento, cuando llega a la Ciudad de México con ella, que no, que desaparece la figura de la madre? ¿Qué pasa con ella? Mire, Danone desaparece en este caso, que en 1910 tenía una beca Errán para irse a Europa, y no quería dejar sola la madre, ¿sí? Entonces, Errán, si lo veis específicamente, se parece mucho más al padre. en la oración fúnebre, cuento una cosa muy curiosa, López Velarde, sobre Errán, que habla del abuelo de Errán, que era capaz de hacer con una moneda, o sea, era de una fuerza brutal, ¿no? ¿sí? Entonces, evidentemente, yo era de parte del padre, no era de la parte del, no era de la parte del, de la charla, pues que venía, era el abuelo, tal vez francés, digamos, ¿sí? Pero, aparece muy poco, tenemos muy pocos datos, hay muy pocos datos, sé de eso, pero evidentemente, después de eso, no le sabría decir qué pasa con la madre, o cuando se casa con Rosario, se casa con Rosario en 13 o 14, y la esposa, después, no sé cuánto tiempo pasa para que se vuelva a casar, ¿sí? Que tiene, sé que tiene familia, no cuántos hijos tuvo Rosario, tal vez uno o dos, porque yo conozco a un alumno ahí de la UNAM, que es novio de la nieta de Rosario, pero de la parte de, no de la parte de Errán, sino de otra de los matrimonios, pero hay muy pocos, digamos, hasta que se, a partir del 14, cuando se empiega, cuando hay mucho más datos, ¿no? Ahora, hay las fotografías, se ve que Errán, desde niño, tenía una cara muy alineada, entonces, en 1905, tendría 18 años, pero se ve que era muy cercano a Fabres, que Fabres, el director, no de la academia, sino de la parte de pintura de la academia, porque el verdadero director era el arquitecto Rivas Mercado, el padre de Antonieta, el que hizo el ángel de la independencia, estaba en contra totalmente, él estaba a favor del 19, a favor de la academia, y a favor de, entonces, teniendo, por una parte, cosas ridículas, que lo ponía así, como de Arnubo, no de Arnubo, sino de esas cosas, de esas ropas, centrosas, europeas, para que las pintaran, y por otra parte, los inició a los mexicanos, ¿sí? Incluso, los inició a los mexicanos, ¿sí? Muy bien, pues vamos a pedirle al decano de nuestro centro, por el arquitecto José Luis García Rubalcaba, sea tan amable de entregarle el reconocimiento al ponente, al maestro Marco Antonio Campos Álvarez, nuestro invitado del día de hoy. Bueno, yo quiero agradecer muchísimo esta maravillosa conferencia del maestro Marco Antonio Campos, y agradecerle la confianza al seminario de cultura mexicana, que en este 75º aniversario, bueno, pues estamos abriendo con coche de oro. Ya saben que la universidad es parte de ustedes, siempre estamos abiertos para poder compartir este tipo de maravillosas experiencias, y bueno, que sea una de muchas más, ya hemos hecho otras con antelación, pero podemos seguir haciendo muchísimas más. Entonces, esta es su casa, y a todos ustedes, pues muchísimas gracias por su asistencia. Voy a leer el reconocimiento, dice la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el Centro de las Artes y la Cultura, y el Departamento de Letras, otoran el presente reconocimiento al maestro Marco Antonio Campos por impartir la conferencia Ramón López Velarde y Serturino Errán, una amistad dolorosa, en el marco del 75º aniversario de la corresponsalía Aguascalientes del Seminario de Cultura Mexicana, Sedumen Proferre, Aguascalientes, 16 de febrero de 2018, y firma un servidor José Luis García Rubalcaba. Maestro.